Con esta muestra de obras de arte, conmemoramos el Bicentenario de Emancipación Política de Centroamérica, así como la imagen y legado de nuestros próceres, cuyo pensamiento y obra siguen vigentes en el siglo XXI y sus ecos suenan en los oídos de sus hijos que sueñan Unida Centroamérica. Como parte de esta exhibición se incluye una colección de piezas dedicadas al General Morazán. Recorramos parte de su vida y obra apreciando sus facetas de estadista, de soldado y de protector del sueño de una patria unida bajo un solo ideal.